La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió que a medida que el océano pierde oxígeno, especies marinas como el atún, marlín y tiburón están cada vez más amenazadas. En el informe llamado Ocean de Oxygenation, Everyone's Problem, que fue dado a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, resaltó que esta pérdida es impulsada por el cambio climático y la contaminación de nutrientes, los cuales afectan a las zonas costeras. Gretel Aguilar, directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aseguró que la magnitud del daño que el cambio climático está causando en el océano se convierte en un claro foco, ya que a medida que el calentamiento del océano pierde oxígeno, el delicado equilibrio de la vida marina se desordena. Para frenar la pérdida de oxígeno de los océanos junto con otros impactos desastrosos del cambio climático, los líderes mundiales deben comprometerse a una acción inmediata y sustancial reducción de emisiones. La experta en conservación y desarrollo sostenible anotó que las decisiones tomadas en la Cumbre Climática Mundial, que se desarrollará en Madrid hasta el próximo 13 de diciembre, son aún más cruciales, porque de otro modo los efectos sobre la pesca y las comunidades costeras vulnerables serían muy graves. El documento explica que las regiones oceánicas con bajas concentraciones de oxígeno se están expandiendo, con alrededor de 700 sitios en todo el mundo afectados por condiciones de bajo oxígeno, en comparación con solo 45 en la década de 1960. La desoxigenación está comenzando a alterar el equilibrio de la vida marina y se espera que el océano pierda entre el 3 y 4% de su oxígeno a nivel mundial para el año 2100, situación que provocaría pérdidas en los mil metros superiores de la columna de agua, que es la más rica en biodiversidad marina.